¡Hola, estimados seguidores! Poco a poco la saga de Granblue ha ido cosechando más fanáticos en América, ya sea con el anime o con sus juegos de peleas. Y ahora, Psygames nos trae Granblue Fantasy Relink, un juego de rol de acción con un apartado cooperativo en línea del cual podrán saber más en este video. Primero vamos con la historia. Granblue Fantasy Relink nos lleva a visitar varias islas flotantes. La meta, el final de los cielos junto a la isla de los astrales y encontrar al papá de Gran. Sin embargo, en el camino los navegantes son atacados por una horda de wyvernos. Al verse superados en número, Lyriac decide invocar a Bahamut. Sin embargo, a este le ha pasado algo y comienza a atacar a los navegantes. Con la Grand Cipher gravemente dañada y todos preocupados por Lyria, los navegantes terminan en Folka, un pueblo fronterizo donde se encuentran con Roland, quien les ha encomendado una misión de rescate que se vuelve más grande de lo esperado al saber que deben enfrentarse a un primordial. Y es aquí donde las cosas comenzarán a complicarse. Como consejo, te podemos decir que si deseas adentrarte de lleno en el mundo de Granblue Fantasy, es recomendable que hayas visto mínimo el anime para que tengas una idea más clara de dónde vienen varios personajes. Sin embargo, aunque Granblue Fantasy Relink cuente con muchas referencias a la animación y hasta juegos de pelea, pues puedes disfrutar la historia sin tener conocimiento previo, no es necesario. Aunque también existen algunos episodios que te cuentan un poco del origen de los navegantes y muestran historias alternativas. Ok, ya explicamos la historia. Ahora vamos con lo que hay dentro del videojuego realmente. Granblue Fantasy Relink cuenta la trama a través de varios capítulos llenos de acción y los cuales nos llevarán a pelear contra enemigos de todos los tamaños y clases. Incluso hasta pelearemos contra los seres más poderosos, los primordiales, los cuales son los jefes que ofrecen las batallas más duras y vistosas. Sin embargo, tenemos que estar atentos a nuestro personaje porque entre todo el despliegue de luces y efectos, puede perderse fácilmente. Granblue Fantasy Relink es un RPG más enfocado a la acción, como dijimos al principio, por lo que los puzles no será algo que veremos aquí, pues la entrega se encarga de ofrecer peleas constantes y cuenta con un ritmo de progresión rápido, lo que incentiva al jugador a probar distintos tipos de personajes, pues no es necesario tener que farmear por horas y horas para tener a alguien listo para la acción. Además, cada nuevo personaje que desbloquemos tendrá unos 10 niveles menos que el personaje de más nivel. No obstante, será nuestra decisión el utilizar todos los puntos de maestría disponibles para un solo personaje o usarlos de manera equitativa. Los puntos de maestría ayudan a desbloquear movimientos nuevos y aumentar los estatus de nuestro personaje como vida, fuerza, daño de las habilidades que tanto le afecta al veneno, habilidades de arma y más. Al principio no cuesta tanto dejar a un personaje listo para las batallas, pero después se incrementan los puntos que necesitamos para subir estas habilidades. Lo bueno es que dichos puntos se consiguen rápido al avanzar en la historia, completar misiones secundarias o también al realizar algunas misiones disponibles en el mostrador. Y hablando de este mostrador de misiones, aquí tendremos la oportunidad de elegir un episodio del destino. Este nos muestra más de la historia de un personaje que elijamos y nos recompensará con una mejora de estatus o algún espacio extra para colocar otro insignio. Estas son de dos tipos, texto o lucha. En el apartado de emprender misión, elegiremos una de las fases que ya hayamos completado, incluyendo a los jefes. Al completarlas se nos otorgarán materiales, insignias o hasta una carta de tripulante, la cual nos permitirá desbloquear a otro personaje. Lo mejor es que estas misiones se pueden completar en solitario o con personas en línea y, como te imaginas, a mayor rango, mejor será la recompensa. Ahora, la variedad de los jefes. Serán muy vistosos y otros nos harán la vida imposible y hasta hay de tamaño colosal. Si añadimos a los primordiales, hay mucho de donde escoger. Sin embargo, estos últimos son los que siempre ofrecen el mayor reto. Ahora, vamos un poco al mostrador de misiones. Por el momento no se sabe qué tantas misiones extra agregarán al videojuego con el tiempo. Si se agregarán algunas misiones especiales, o si habrá colaboraciones, o si incluso habrá más personajes. Porque pudimos ver que faltaron algunos que pueden extrañar los fanáticos que no han tenido tanto contacto con la saga o con el juego móvil, como Juel, Anila, Vira, entre otros. Aunque los que hay en la actualidad no te dejarán indiferente. Más si vienes de Gran Blue Fantasy Versus o Gran Blue Fantasy Versus Rising, debido a que existen varias similitudes con los movimientos que utilizan en el juego de peleas. Hablando de estos personajes, tu party se compone de cuatro. Aunque existen misiones en las que debes llevar al protagonista a fuerzas. Esto no impide que puedas llevar a quien desees en dichas misiones. También hay que tener en cuenta que cada personaje tiene su set de movimientos y habilidades. Aparte de un elemento afín, lo que nos permitirá hacer más daño a los enemigos que sean débiles a un elemento en particular. Sin embargo, el juego ha sido dotado de ataques de conexión. Este sistema le permite al jugador aumentar el nivel de conexión de la party con estos ataques de conexión. Cuando se tenga el 100%, el tiempo se ralentizará y todos recibirán un beneficio temporal. Pero ahí no termina todo. Cada personaje tiene un poder arcano propio muy poderoso y vistoso por igual. Aún así, el juego permite enlazar cuatro arcanos si tenemos la barra de cada personaje al 100%. Lo que nos permitirá crear una ráfaga en cadena, la cual causa mucho daño. Aunque también se puede hacer con dos o tres personajes. Pero no harán el mismo daño al final. Si creías que al terminar la historia principal todo acaba, deberás pensarlo dos veces. Porque todavía quedan cosas por hacer en Granblue Fantasy Relink. Esto lo verás al desbloquear el New Grade. El cual abre un abanico más grande de armas, tesoros, recompensas y niveles de dificultad para las misiones en solitario y en línea. Además del posjuego. Ah bueno, y tomando el apartado en línea. Hay misiones de caza y algunas fases extra para eliminar enemigos. Aunque algunas cambian un poco cuando juegas online, por ejemplo. En la fase donde los wyvernos tratan de abordar el Grand Cypher hay cuatro cañones. Pero solo llegan los enemigos de un lado. Lo que hará que los otros dos jugadores se queden mirando el 90% de la misión. Siendo que en solitario si llegan por los dos lados. Una de las novedades que se desbloquean con el New Grade es la posibilidad de utilizar cupones dorados para conseguir insignias de Dahlia. Por desgracia, estos no se ganan en todas las misiones. Mas, solo se nos permite usar tres en las misiones rápidas. Debido a que las bonificaciones suben al usarlos. Aunque si deseas conseguir materiales, puedes hacer las que gustes en solitario. Ahora, la estabilidad del juego en línea, no vimos lag. Al menos en las partidas que jugamos. También se pueden buscar fases específicas, jefes o niveles o cosas mucho más específicas. Al momento de realizar la reseña escrita y en video, tuvimos la oportunidad de jugar con varias personas. Aunque hay misiones en las que será difícil encontrar con quien jugar. Pero, si tienes amigos, pues, no sufrirás. Es momento de hablar del apartado gráfico y la música. En lo que se refiere al aspecto visual, varios pueden tener sentimientos encontrados. Aclaro, gráficamente el juego se ve excelente. Tanto en sus escenarios, personajes y animaciones. Pero, tal vez se preguntarán. ¿Por qué no se usó el mismo estilo que tiene Granblue Fantasy vs Rising? A nosotros nos hubiera gustado ver el título con ese estilo. El cual es brutal y te hace sentir como si estuvieras dentro de un ánimo. Pero, pues, tendremos que vivir con esa duda. En lo que respecta a la optimización, pues, es variable. Si deseas jugar en 4K con un Ryzen 7 y una RTX 3060 de 12 GB a 60 fotogramas por segundo. Olvídate. No será posible. Debido a que le hace falta... Buena manita de gato. Y hay bajones en fotogramas en distintas partes. En otras, en cambio, estará a unos 30 fotogramas estables. Sin embargo, si se juega a 2K, pues, sí, ahí sí llega a 60. En la calidad más alta, sin problemas. Ahora, la música hay temas hechos por Sutomu Narita. Quien ha participado en Granblue Fantasy vs. Mega Dimension Neptunia 7. Final Fantasy XV Combrides y más. Pero, también, Nobo Uematsu ha aportado algunos temas. Por lo que no hace falta explicar la calidad que tiene el videojuego. Basta con escuchar el tema oficial Good Night, Good Morning, interpretado por Naoto Yama, la voz de Liria, para darse una idea. En cuestión de doblaje, hay varios artistas y actrices que seguro reconocerán, como Yukari Tamura, voz de Tenten, Rika Furude y Priscila Bariel. Rie Tanaka, como voz de Tariya Nikitina, Naeko Miki, Ichizuru Aizawa. Hiroaki Hirata, voz de Rikiya Yotsubashi, Ryotaro Usoboe, Tatsuyi Chibiki, entre otros más. Bien, hemos llegado a nuestro destino final. ¿Me recomiendan comprar el videojuego? Gran Blue Fantasy Relink tiene un muy buen ritmo para contarte la trama, la cual estará llena de acción y que podrás completar en unas 22 horas aproximadamente, si es que deseas llegar con un buen nivel como 55 o 60 y varias mejoras hasta el jefe final. Aunque ahí no termina todo, debido a que más adelante se abre la posibilidad de subirle la dificultad a las misiones, obtener armas más fuertes y mucho más. Si deseas un juego de Gran Blue Fantasy lleno de acción y en el que puedas estar junto a tus amigos, pues este es el que buscas. Si después de todo lo que has visto te ha llamado la atención, pero te hace falta algo más para convencerte, puedes probar la demostración en Playstation 4 y Playstation 5, aunque si eres usuario de computadoras deberás esperar para saber si habilitan alguna demo, eso o esperar a una oferta. No obstante, si eres de los que busca historias de más de 100 horas, también con bastante farmeo, o si lo tuyo son los juegos de caza con monstruos que aguantan muchísimo daño, pues este no es para ti. Gran Blue Fantasy Relink se encuentra disponible en computadoras a través de Steam y en consolas Playstation 4 y Playstation 5. Hemos llegado al final del video. Si les gusta nuestro contenido los invitamos a compartirlo y a que nos den su opinión. Otra forma en la que pueden apoyarnos es a través de nuestro Patreon. Quienes formen parte de la comunidad tendrán acceso a varias recompensas exclusivas. Muchas gracias por ver el review y no se olviden que nuestra reseña escrita se encuentra en nuestra página web arata.lat. Y recuerden, su apoyo nos motiva a crear más contenido para ustedes y por supuesto a seguir creciendo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.